Bueno, pues aquí tienen a Chalino, toicito completo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Pues aquí, aguantando el calorcito. A ver, ¿qué le ves? ¿Qué le diré? Estoy muy, muy emocionada. Otra que esté emocionada. ¿Cómo estaré yo? De que me están dando cuerda, peor que un muñeco. ¿Estás tan difícil para entrar al aire? Sí, ¿verdad? Bueno, lo bueno es que ya entramos. Sí. Que tengan mucho éxito y que sigan mejor. Gracias, mi reina. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Ander, fue ese beat. Vamos a escuchar la canción que le prometiste acá, señor, ¿verdad, Chalino? Nos pidió jugando con la muerte. Y aquí lo tenemos con la banda La Costeña de Ramón López Alvarado, acompañando a Chalino Sánchez a través del Canal 92. Y después de la canción volvemos para acá. Con Chalino Sánchez. Se sigue reportando y viendo sus canciones y queriéndola saludar por acá, por la vía telefónica. En la vía telefónica. Chalino, estamos al aire. Bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero saludarle y felicitarlo porque canta muy bonito. ¡Otra! Y tiene mucho éxito aquí en Huilacán. Bueno, éxito ahí tenemos. Muchas gracias. Adiós y a ustedes. Un saludo a Bairaguato para toda la familia. Los López. Los López de Bairaguato. Sí. A ver, son mis amigos los López. Sí. Y luego para una prima especial a la que se llama Aida. Ajá. Se lo encargamos también. ¿Para cuándo estimas que sale, Chalino? ¿Luego qué hacer? Yo pienso que en los 15 días. En los 15 días. Pues ojalá que luego luego nos dé también la oportunidad de también estrenar a nosotros. Claro que sí. Porque hemos tenido la suerte y gracias a ti sobre todo también que, pues que en cuanto ha salido tu material luego luego nos vas a llegar por medio del amigo Manuel Soto. El Manuel Soto. Mirá el amigo. El Chapito. El Chapito por acá, el Mercadito. Hay que mandarle un saludo al hombre por allá, el Mercadito. Hay por allá, el baravito, ¿verdad? Sí. Pues vaya un saludo para toda la gente que sigue reportando por acá. Yo creo que ya se acabarían los cassettes. Parece que yo creo que la tele va a echar la casa por la ventana porque es que yo mandaba mucho y queríamos aguantarnos toda la semana porque pues nada más a toda la mañana. Ayer dijimos, ayer que no sabíamos todavía que íbamos a contar con tu presencia hoy. Dijimos, mañana a esta hora vamos a regalar el cassette de Chalino Sánchez. Y toda la mañana la gente, ¿a qué horas y cómo la vamos a hacer para ser las acreedoras? Alcacerle y Chalino. Pues nos da mucho gusto Chalino, de veras, no nos casamos de repetirlo. Ojalá que sigan los éxitos y pero por muchos y muchos años. Gracias, mi chavio. Porque pues la única no es llegar sino sostenerse. Y creemos y estamos seguros de que como lo dijimos hasta el principio, nos lo volvemos a repetir y lo vamos a decir porque es necesario. Hay mucho entusiasmo, no decae el ánimo de Chalino de seguir siempre adelante, ¿verdad? Porque pues ha sido una de tus netas, ¿verdad? Pues sí, ya empezamos algo que nos gusta y cada día tratamos de hacerlo mejor para... Pues a ver si nos dejan llegar, todavía no llegamos. Estamos en el camino. Hay un que otro disconforme, pero pues allá que se le averigüen. Sí, sí. En gusto se rompe género, tú cantas lo que tú sientes, ¿verdad? Y lo bueno es que niños, jóvenes, adultos y ya ancianos gustan de la música de Chalino. Y ahí está la prueba de ello, que aquí cuando llegaban los cassettes, que pues había un gran problema, ¿verdad?, con la exportación de tus cassettes. Porque pues la marca en la que tú empezaste a grabar estas canciones, la Línea de Nero, Alma Enamorada, pues fueron grabadas en Estados Unidos. Entonces era mucho problema, ¿verdad?, también introducir ese material acá a México. Sí, pues por el rollo de aduana y todo eso, es bastante problemática. Y pues hoy ya la compañía de discos Muzar, pues luego, luego, se firmó con ellos, ¿verdad? Y ya, pues inmediatamente hubo la respuesta, que ya sacan los cassettes y los LPs. Ya antes nosotros presumíamos de que éramos los únicos que teníamos su música aquí, pero ahora pues ya la tienen las demás radios. Y pues qué bueno, de veras, qué bueno, porque lo merece Chalino Sánchez y que ojalá que la gente lo siga teniendo muy en mente. Creemos que los tres días que vas a estar por acá van a ser insuficientes esos días, porque cuantas veces venga Chalino, porque nos han hablado, como ya te digo, si Mazatlán, que es una de las plazas que se consideran duras, hoy nos hablaron, que sí, cómo la podemos hacer para que fueras para allá, que estás empezando a gustar. Le dije al promotor, ¿no será que ya te gustó? Así como están las cosas, tenemos otra llamada por acá, José Biel. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Amada. Amada, ¿de dónde te llamas, Amada? De la Lázaro Cárdenas. Amada, de la Lázaro Cárdenas. ¿Quiere hablar con Chalino? Sí, sí, sí. Ahí lo tiene. Muy bien. Bueno. Sí, buenas tardes, Chalino. Buenas tardes, ¿cómo le va? Soy de los vasitos, Chalino. De los vasitos. Sí, de los vasitos de sindicatura de la Tapia, ¿eh? Ándale. ¿De qué familia? Yo te he visto allá en el rancho. Oh, sí, ¿de qué familia? Ayón. Oh, de los ayones, de la gente de Pilar. Ajá, sí, de Pilar. Soy hija de Pilar. En paz, descánselo, hombre. Así es, en paz, descánselo. Pues, sí, pues. Que tanto que te admiraba mi papá. Ya, pues. Pero son cosas que tienen que pasar y... Sí, así es. Pues, ¿qué le vamos a asar si son puros huesitos? Sí, así es. Pues, para saludarte, Chalino. Gracias, mi reino, por acordarse de nosotros y... Ahí estamos a la orden. Desearte mucho éxito mañana. Gracias. Este, aquí tengo un niño que es... Bueno, te admira muchísimo y quiere hablar contigo. A ver, prestandole para acá. Por favor. Chalino. ¿Cómo le va? Bien, así. ¿Cómo se ha portado usted? Bien, aquí, aquí con... Luego, bien con mi mamá, portándose bien. Ándale, pues. Pues, sígase portando bien. Y si no, se lo puede llevar el chamuco. Ándale, pues. ¿Usted fue el que fue al rancho en una camioneta naranjada? Pues, mira, me he robado tantas camionetas que no me acuerdo ya. Pero sí, voy seguido para allá. Ah, bueno. Porque si hizo alguna avería, alguno de una camioneta naranjada, ese no fui yo. Yo nomás llego al Panteón Eves que bajo al rancho. Una vez mi tata lo vio a usted. ¿Oh, sí? Sí. ¿Haciendo qué, mijo? Estaba cantando, tenía su música. Ah, no, entonces era yo. Sí. Sí. Estaba con una señora que le hice en tin. Ándale, pues. Sí, sí, yo pienso que sí. Ah. ¿Te pasa una tía? Ándale, pues. Sí, bueno. Bueno, buenas tardes. Bueno. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estábamos en el aire? Sí. ¿Cómo has estado? Pues bien. No nos debemos de quedar mientras andamos respirando. Todo está bueno. Ajá. Oye, sí. Oye. ¿Sí conociste a mi papá Pilar? Sí, cómo no. Sí. Era un buen amigo nuestro. Ay, él te admiraba bastante. Aquella vez que fuiste al rancho, pero luego preguntó. Viene Chalino a un hermano tuyo. Sí, le dijeron y luegoito fue él a saludar. Sí, yo me acuerdo en esa ocasión. Sí. Sí. Ah, pues. Que tengas mucho éxito. Gracias por acordarse de nosotros y un saludo especial aquí de su amigo. Ándale. Ándale, pues. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya verás, siempre es la sencillez tuya, ¿verdad, Chalino? O sea, que identificas con toda la gente, pues los niños, los adultos, como decíamos hace rato, y pues siempre en todas partes va dejando un recuerdo bonito con la gente, ¿verdad? Ay, qué chayito. Si no uso la sencillez, ¿qué voy a usar? Si no me seo otra. Qué bien, qué bien. Bueno, pues, Chalino, pues sabemos que tienes muchas ocupaciones esta tarde. Bueno, pues, el tiempo acá de la radio, pues, es insuficiente, ¿verdad? Para, para, pues, para platicar tantas cosas. Ojalá que, pues, cuantas veces vengas a Culiacán, te des un tiempecito, porque, pues, pues, la mayoría de la gente ha sabido, ahora en el mes de diciembre, pues, desgraciadamente, pues, uno de tus seres queridos se fue, ¿verdad? Y cada vez que viene Chalino por acá, trata de ir allá a su tumba, ¿verdad? De la tumba de tu mamá, y por eso es que muchas veces no te alcanza el tiempo de venir a saludar a tus amigos acá de la CQ de la ranchera, pero, pues, cuantas veces tengas oportunidad, siempre habrá un espacio aquí a través de esta estación para que echarles con el doctor que está en turno y con la gente que siempre te ha querido y te ha admirado. Gracias, Michalio, por invitarnos. Gracias a todos los radios escuchas. Desde donde nos estén oyendo, le mandamos un saludo, un abrazo cariñoso de su amigo Chalino Sánchez, aparte de los amables de Norte. Ah, ¿verdad? Y tenemos otra llamada por acá, parece el simbuelo. Sí, bueno. Sí, dígame. Quiero saludar a Chalino. Quiero saludar a Chalino. Ahí la tiene. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí nomás. ¿Cómo se llama usted? Isela, yo. Isela. Pues nada más para saludarle y felicitarle. Gracias por las felicitaciones y estamos para servirle. Bueno. Gracias, eh, por acordarse de nosotros. A ver, gusto. Es el gusto mío a Dios. Pues, Chalino, algo que guste es agregar por acá, ya la gente aquí está llegando mucho y mucha gente, y ya, pues ya, está el amigo este que le invitación a asignar. Esa es la empresa. Que por cierto, ya no te la pierdes tú. No, no, no. Estamos como estamos. Mira nomás que está peligroso ponérselo por enfrente, Chalino. No, me dicen el rosal. Le sacas el ojo de un botonazo. Me dicen el rosal. Me dicen el rosal. Y todos los días te son como... Un botón. Algo así va. Hoy tenemos otra llamada. Yo, en realidad, bueno, no hay problema todavía. No, no. No, no. No se aguanta un ratito por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, dígame. Este quisiera platicar con Chalino. Quiere platicar con Chalino. Tomá el número de la módega, porque me han salido muy, muy aventadas las muchachas. Claro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Con quién hablo? Con Sugey. Sugey. ¿Del Vizcayno? Del Vizcayno. Ajá. El rancho del Pelavaca. Vamos, vamos. Oye. ¿Qué pasó? Quiero preguntarte el José Beto. A ver. ¿Cómo te enteraste de la vida de él para hacer ese corrido? Mira, pues el hombre era malo, pero conmigo se portó muy bien. Él fue un buen amigo mío, ¿sabías? Sí. Sí, pues él hacía daño, pero a mí nunca me hizo daño, así es que, pues, Dios lo tenga por ahí, donde no haga daño. Bueno. Pues sí. Él era muy amigo de nosotros, de todos nosotros. Pues nosotros vamos de ahí, de cerquita, pues. Sí, sí, y tío mío también. ¿Ahora tu tío? Ajá. Órale. ¿Era tu tío? Sí, yo lo conocí re bien a él desde que tuvo problemas, que estaba acá encerrado. Yo iba a ver a un hermano mío también, y por eso lo conocí, después me tocó verlo en la calle. Conmigo se portó, con todos nosotros, pues, no tengo nada que sentir de él, ¿me entiendes? Y por eso. Y además, hasta a mí se me quedó el apodo. ¿Sí sabías o no? Sí, sí, ya sé que se hizo en el Palavaca. Ajá, sí es. Todos, que no, que el pelcalino es la vaca. Pero mucha gente cree que porque yo trabajé en el rastro, mi hija, y no, yo nunca he trabajado en el rastro. Yo he sido paletero, policía, lo que tú quieras, pero no, nunca matancero, ¿no? Que a mi tío le quedó el cabrenombre porque no era solo una vaca. Sí, pues. Ajá, y oye, se la vaca, se la vaca. Ah, pues la gente piensa que yo andaba robando vacas también. Yo me las robaba, pero para venderlas, yo no las mataba, pobrecita. No, pobrecita, se la vaca. Sí, sí, no, no te creas esa asilada. Ándale, pues, me regrese por hablar, ¿sí? Oye, oye. A ver, dime. Tengo una, ¿qué quiero hablar contigo? A ver, préstame tu tía, hombre. Ahí va. Ándale, pues, gracias, ¿sí? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Aquí nomás, ¿con quién hablamos? Con la señora Virgen. Con la señora Virgen. Del Vizcaíno también, por supuesto, ¿verdad? Con mi hermano de ese señor. ¿O vos, sí? Sí. De Ramón también. Sí. Ah, qué se la frega. Pues, aquí estamos, oiga, dando... ¿Qué? Saludarlo. Gracias por acordarse de nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que nos estén pasando bien. Ándale, pues, igualmente. Suerte. Gracias. Bueno, pues, aquí estamos. Ahí escuchando a la Margarita decir que el caos es muy bonito. ¿Cómo dice, Daniel? Ah, cómo lo sacó la zona de mi compadre, Wichi. Andábamos muy serio mi compadre, Wichi, y yo hoy. Andábamos escuchando precisamente este casero, ¿no? Y que van saliendo a la Margarita y que van yendo ahí. Al cabo, son muy bonitos. Al cabo, estoy muy bonitos. Bien bonitos. Y en frente a la cargada de mi compadre, Wichi, lo salgo de ahí. Yo, pues, al diga algo, compadre, eso, ¿por qué querés que le diga a este bárbaro? Sí, sí, sí. Wow.